Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Seguramente te gustaría viajar por todo el mundo, ¿no? Conocer muchos lugares nuevos, muchos lugares que tenés ahí en mente O tal vez también te gustaría ir a vivir a otro país Y sí tenés muchas opciones, pero hoy vas a conocer el país más peligroso del mundo En verdad, está considerado como de los más peligrosos del mundo Quedate hasta el final del video y enterate todos los detalles, todas las cosas que te vas a encontrar en ese país Antes de empezar con el video, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita Muy importante, así no se pierde ningún contenido Y bueno, acá les dejo mi Instagram para que vayan, me sigan Y me etiqueten en la historia que también te olviden Así que el día de hoy te voy a mostrar el país más peligroso del mundo ¿Cómo es esto de que podés morir hasta en 5 minutos? Lo que hace a este país tan peligroso es la naturaleza Este país es Australia Vamos a empezar viendo una especie que es muy pequeña, pero súper peligrosa Les estoy hablando de la medusa Irukanchi Esta que estás viendo acá en la pantalla es de las criaturas más peligrosas de Australia Porque a ver, las playas son hermosas, agarra calor, no te metes al agua Y es algo tan chiquito que no lo vas a distinguir, te va a costar verlo Y tiene uno de los venenos más fuertes del mundo Para que dimensiones, para que te des una idea lo peligroso que es esto El veneno de esta medusa tan chiquita es 100 veces más letal que el veneno de una serpiente Y 1000 veces más peligroso que el veneno de una tarántula Así que es una locura Te metes al agua, te encontrás con algo así chiquito Y decís, ah, no pasa nada Y si no tenés cuidado y te llega a picar Es el fin, la verdad que no hay nada que hacer Por eso ahora te voy a hablar de algo más peligroso que lo anterior Que la verdad da un miedo terrible Te estoy hablando de la avispa de mar Que es uno de los animales más venenosos y mortales del planeta Escucha muy bien El veneno de esta especie puede matar a una persona en tan solo 5 minutos No tenés tiempo para nada Te llega a rozar y en 5 minutos ya está Y la cantidad de veneno que lleva esta especie Esta avispa de mar Alcanza para hacer perder la vida a 60 personas Un montón Y su hábitat natural son las costas de Australia Que como te dije son lugares a la vista hermosos Pero entras a refrescarte al agua Y te encontrás con estas criaturas A diferencia de la especie anterior que te dije que era algo chiquito Los tentáculos de esta medusa pueden alcanzar hasta 5 metros de largo Al lado tuyo esto es realmente enorme en el agua Puede estar tranquilamente nadando Y se te viene encima, te llega a rozar Y ya está, no hay nada que hacer Mira, solamente con nombrarte esas dos especies Ya te das una idea de lo peligroso que es este lugar Pero no solamente hay en el agua Hay especies también peligrosas en la tierra Quiero que veas esta imagen Ahí en un tacho de basura Esto es real, no es ningún photoshop No es nada falso Vas a estar caminando por la calle Y te vas a encontrar con eso así O sea, eso al lado tuyo es enorme Y a primera vista, ¿qué te parece que es eso? Parece como una araña, ¿no? Como una tarántula gigante Pero, ¿qué es realmente? Se trata de un crustáceo Un cangrejo gigante Nativo ahí de Australia Y es increíble O sea, por alguna razón este país Tiene a los insectos gigantes A todas las especies gigantes Más peligrosas Es una locura Y ahora vamos a pasar a hablar de una especie Que también da un miedo terrible Si a vos ya te dan miedo los tiburones Quiero que conozcas al cocodrilo de agua salada Esta especie de cocodrilo Es la más grande del mundo Y vive, obviamente, en Australia Este animal tan simpático Puede medir hasta 7 metros ¿Te imaginas estar al lado de ese animal? 7 metros Y puede llegar a pesar hasta 2000 kilos Estos animales tan simpáticos Se encuentran en la costa de Australia Así que esas playitas tan lindas Tienen de todo O sea, tenemos a las medusas venenosas Acá aparece el cocodrilo Y ahora en un ratito también les voy a nombrar Los tiburones que hay ahí La verdad que a esa playa no le falta nada Estos cocodrilos gigantes Se encuentran en las costas norte de Australia Y para que entiendas lo peligroso que es para nosotros Encontrarnos cara a cara con este cocodrilo Quiero mostrarte al tiburón blanco Ya sabemos que es de los tiburones más grandes Más poderosos que hay en el mundo Y que su mordida es tremenda O sea, realmente súper fuerte Pero sabías que este cocodrilo gigante Tiene muchísimas fuerzas Y su mordida puede llegar a ser 10 veces más fuerte Que la del tiburón blanco Increíble Y a diferencia de los animales que a veces atacan Cuando se ven amenazados O que de casualidad te rozó Pero no era su intención Bueno, en este caso sí estamos hablando De una especie de cocodrilo Que sí ve a las personas como comida Así que si te paras ahí enfrente del cocodrilo Y lo empezás a saludar No va a tener piedad Te va a atacar sí o sí Te voy a nombrar algo que seguramente te pasó en tu casa A mí me pasó un montón de veces Esto de salir y encontrarte con una lagartija en la pared Es algo que seguramente muchas veces ustedes lo vieron Pero ¿Cómo es la lagartija que te encontrás en Australia en la pared? Así como lo están viendo Esto es real, es una foto ahí de Australia Un lagarto en la pared ¡Qué locura! O sea, salís ahí a tirar la basura Y te encontrás con ese bicho Y ahora te hago una pregunta A vos, ¿te dan miedo las arañas? ¿Tenés esto que se llama aracnofobia? Bueno, en caso de que tengas miedo Cerrá un poco los ojos O adelanta esta parte Porque les voy a mostrar una araña que parece de película Acá la están viendo Realmente parece Photoshop Pero no lo es Es completamente real, amigos ¿Cómo puede ser? Es como una calavera ¿Será una casualidad ahí de la naturaleza? Parece hecha a propósito para una película Pero no, amigos Esta araña existe Un fotógrafo logró capturar Esta imagen que les estoy mostrando Ahí en Australia Y ahora les voy a contar de otra especie Que te podés encontrar ahí en la tierra Se llama Casuarius Puede ser que no lo conocías Que no sabías de la existencia de este animal Pero es una ave súper peligrosa Y súper, súper veloz Para que te des una idea Llega a 50 kilómetros por hora Y también puede saltar a una altura De un metro y medio Bueno, hasta ahí ya entendimos Que no podemos escapar Que encima de que corre rápido Salta altísimo ¿Y qué es lo más peligroso de esta ave? Bueno, que sus garras son tan grandes Y afiladas Que con tan solo una patada Te puede abrir el cuerpo Y sacar los intestinos ¿Qué es eso? No podés estar ni caminando Que te persigue este pájaro re loco Y te tira ahí la patada Así te abre el pecho Tremendo Y además de las garras Tiene como una especie de cresta En su cabeza Que le sirve como un casco Aparte de proteger su cabeza También le sirve como un hacha Te va a correr Te va a tirar las garras Te va a hacer con la cabeza así Que te puede cortar a la mitad Parece una pesadilla Pero es así Qué miedo encontrarte con esto Y como este lugar Por alguna razón Tienen los insectos así Todos enormes Te quiero mostrar Alguna vez habrás visto una garrafata Y una garrafata es como de este tamaño O sea en tu dedo se ve esta forma ¿Y cómo es la garrafata australiana? Así como lo están viendo De ese tamaño Mirá la diferencia que tiene Qué locura la diferencia ¿no? Todo lo que se encuentra en este país Comparada con las garrafatas comunes Pueden llegar a ser mucho más grandes Y muy peligrosas Y por si no sabías Australia también tiene a Batman Esto de Batman es una forma de decir Porque los murciélagos de este lugar Son enormes Estos murciélagos son gigantes Son realmente muy grandes Y pueden tener hasta un metro de largo Es como un perro O sea realmente es como un perro volador Imaginate la sensación De que te huele este murciélago Ahí por tu cabeza Que tiene ahí sus alas Sus dientes Pero bueno te podés relajar Porque si da miedo Pero no es una especie tan peligrosa Más que nada te asusta Come frutas Otras cosas No se va a meter con vos Y como te nombré antes No nos pueden faltar los tiburones Las playas de Australia Están repletas de tiburones Y más que nada Estamos hablando del tiburón toro Esta especie es la responsable De la mayoría de ataques De tiburones que suceden en Australia Y no son simplemente ataques Que pueden parecer accidentes Sino que son ataques brutales Este tiburón comparado con otras especies No es el más grande No es así como el inmenso Pero es mucho más peligroso Debido a su mal humor Y puede vivir tanto en una profundidad De 30 metros Como en el borde de ahí de la playa Con un metro de profundidad Podés estar ahí en la orilla Y ya lo estás viendo al tiburón nadando Y es interesante porque puede vivir No solamente en agua salada Sino que puede también estar en agua dulce Así que se puede meter en los ríos En los lagos La verdad que este país es muy completo Y algo muy interesante es que a veces Cuando sube el nivel del agua Que ocurre alguna inundación Es posible encontrarte A los tiburones ahí en la calle Es una pesadilla Encima de que está también el cocodrilo gigante Y que en la misma playa que te metes De un lado te mira el tiburón Del otro lado te mira el cocodrilo Mientras se te va acercando la medusa La verdad que no falta nada Y amigos quiero que ya mismo vayan comentando Que opinan de todo esto Si de todas maneras les gustaría visitar este lugar Si se animan Si son valientes Y te quiero decir que en este video Solamente te nombré algunas cosas No es que solamente están estas especies No la verdad que la lista es larguísima Y hay muchísimos otros animales Que viven en este lugar Y también son súper peligrosos Bueno amigos muchas gracias por apoyarme Con un me gusta al video Compartir el video No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Así no se pierdan nada Acá les dejo mi Instagram Así que nos volveremos a ver en la próxima Cuídense Ya se lo cagaste Bye